Tú vas a hacer para mí tu labor, por ti yo empeño el somier, son guapos. Sueño será de mi querer, tú lo castigo, si hay quien de más, yo estoy de non y me codipo. ¿Qué precio te aplicará? La taza, doy doble que las demás, ¿qué pasa? Yo por ti voy, ahí voy a casa, mi casa, mucho cuidado porque ya estoy muy trabajado. La convicción de un barrio popular, al último varón, viene a mirar. Y ha reclamado, al ver que está jamón, que si se ha enracionado, no me enracion. Vaya un mirar que tiene este manus, lo voy a conquistar en un decirse tú, estoy por ti, campana tú. A ti, a ti, atislano, a ti te quiero moreno, y a ti te pido tirano de un beso de veneno. A ti, a ti, atislano, te miro y quedo al enar. A mí, a mí, sin seguir, así la vida, fino a ti se me da. A ti, a ti, atislano, a ti te pido tirano de un beso de veneno. A mí, a mí, a mí, a mí, cuidao, cuidao con un servidor. A ti, a ti, atislano, a ti te pido tirano de un beso de veneno.